¡Hola! Bienvenidos a Uncomo. En este vídeo os voy a enseñar a hacer una pistola como esta. Antes que nada, deciros que aquí, al final del vídeo, más o menos en esta zona, pondremos una anotación, ¿vale? Donde podéis ir a una lista de reproducción, que tenemos muchas otras pistolas y armas así de papel, ¿vale? Son todos sencillitos y algunos experimentos también. Bien, ¿qué vamos a necesitar? En este vídeo necesitaremos dos hojas de papel, bien a cuatro, los pectiles, que serán estas gomas, unas tijeras y una grapadora. Vale, lo primero que vamos a hacer es coger uno de los papeles y vamos a tener que hacer lo mismo con los dos. A lo largo, ¿vale? No, ahí, a lo ancho, no a lo largo, vamos a doblar el papel. Lo primero que vamos a hacer es doblar hasta la mitad, así, y luego volver a doblar aquí a la mitad. Y lo haremos por una tercera vez. Vale, hacemos así. Esto es lo que lo hacemos porque ahora desplegaremos y vamos a usar estos pliegues para tener una referencia y poder ir haciendo, doblandolo todo. Vamos a tener que doblarlo uno encima del otro. ¿Vale? Si no llegamos a hacerlo del principio, no nos quedaría tan bien. Vale, hacemos este. Uno más. Siempre quedando fuerte. Y vemos cómo nos queda el tamaño perfecto. Y ahora vamos a tener que hacer exactamente lo mismo con el otro papel. Vale, ya hemos terminado los dos papeles. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Uno lo vamos a doblar exactamente por la mitad. ¿Vale? Para hacerlo, cogemos las dos puntas. Es mejor que lo hagáis, lo doblemos hacia adentro, hacia donde nos ha quedado la última pestaña. ¿Vale? Doblamos hacia adentro, con cuidado. Y aparte nos costará un poquito más que al principio porque hay muchos otros papeles. Entonces, así. ¿Vale? Doblamos hasta la mitad. Y lo doblamos aquí bien. Y con fuerza. Vale, y ahora con este lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a doblar también por la mitad. Para hacer una referencia. No vamos a apretar tanto. Y aquí lo que vamos a hacer es doblar así, hacia abajo. ¿Vale? Y ahora hacer exactamente lo mismo con el otro lado y llegando a la misma altura. ¿Vale? Tienen que quedar a una altura parecida. Así. ¿Vale? Vemos cómo nos ha quedado. Y luego finalmente doblarlo hacia adentro. Y ahora ya tenemos las dos partes. Ahora sí que apretamos bien. Y ahora ya tenemos la parte principal de nuestra pistola. Una vez que lo tenemos, lo que tenemos que hacer es unir estas dos piezas. ¿Vale? Si esto os ha quedado un poquito estrecho, lo podéis alargar. ¿Vale? En el sentido de que esto de aquí os tiene que caber aquí. ¿Vale? También lo que podemos hacer incluso es doblar un poquito esto para adentro. ¿Vale? Así. Y hacer exactamente lo mismo que en el otro lado. Doblamos un poco hacia adentro. Para que quede igual. Vale. Y ahora viene un poco la parte más complicada, pero bueno. A lo mejor nos costará un poquito más. Lo que tenemos que hacer es, por los dos lados, ¿vale? Como vemos, introducir el papel hacia adentro. De tal manera que unamos las dos partes. Aquí vemos cómo entra una. Y aquí vemos la otra. De tal manera que las dos partes se nos unan. Y acabemos haciendo esta pistola. Aquí ya tenemos la pistola hecha. Y ahora lo que vamos a hacer es a poner dos grapas. ¿Vale? Tenemos que hacer bastante fuerza para que se grape. Y lo que vamos a hacer es evitar que esto aquí se mueva. Y que esto de aquí se abra. Entonces vamos a poner dos grapas. Ponemos bien. Ya está una puesta. Y ahora vamos a poner la otra aquí. Para que esto no se nos mueva. Tenemos que hacer un poco de fuerza. ¿Lo habéis visto? Ya tenemos nuestra pistola bien sujeta y bien hecha. Ahora, ¿qué es lo que faltará? Ya únicamente faltará hacer aquí un pequeño soporte para la goma. ¿Vale? Vamos a quitar una pequeña parte de papel. No mucho. Así. ¿Vale? Veis que he hecho aquí una pestañita. Y esta parte de aquí. Vale. Aquí hemos hecho esta pestaña de aquí. Como vemos. De tal manera que poniendo la goma. Dependiendo de la goma que pongáis saldrá con más o menos fuerza. Se sujetará bien. Y podremos disparar. ¿Vale? Si ponemos una goma más pequeñita, evidentemente saldrá con más fuerza. Y como veis, lo único que tenemos que hacer es coger así la pistola y con ella, poniendo aquí el dedo a modo de gatillo, tiraremos un poco hacia arriba y saldrá. Bueno, ya veis que es muy sencillita. Es fácil de hacer y es bastante resultona. Incluso la podéis luego pintar de negro para que dé una impresión, bueno, para que sea más divertida y esté más bien hecha. Y nada, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado os podéis suscribir. ¿Vale? Justo aquí abajo tenéis para poner me gusta, la suscripción y poder visitar nuestro canal. Y como he dicho, aquí ahora podéis ver una anotación, ¿vale? Donde podréis ver otras armas hechas de papel sencillas. Esta es muy sencillita y más que nada es para hacer una manera distinta de poder lanzar gomas a medida de hacerlo con los dedos. ¿Vale? Hacerlo un poquito más entretenido y poder jugar con los amigos. Bueno, muchas gracias. Y nada, espero que visitéis nuestra página web.com. Hasta pronto. Gracias.